Soy fragilidad, sin ti, como superar el fin Donde es que dañé, no sé, y el recuperar se fue Tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor, sin ti, duele hasta enojar Duele el amor, sin ti, duele hasta matar Duele el amor, sin ti, todo está tan gris